Muy buenas tardes amigos, Suso Souto, bienvenidos a un nuevo programa de noticias y actualidad. Crece la tensión en Oriente Medio y os voy a hablar de la reciente purga entre las élites árabes, la dimisión del primer ministro libanés, Saeed Hariri, el despliegue de la cúpula antimisiles, la cúpula de hierro de Israel y la creciente tensión, que veremos en qué deriva, entre Irán y Arabia Saudita por cuestión del conflicto en Yemen. El rey Salmán bin Abdulaziz ha comenzado una purga política con la intención de convertir a Arabia Saudita en un Estado moderno sionista. Al menos 11 príncipes, 4 ministros y decenas de exministros fueron arrestados el pasado sábado en Arabia por orden de un comité anticorrupción creado horas antes por el propio rey. El comité anticorrupción, que está dirigido por el príncipe heredero, el joven Mohammed bin Salmán, tiene el objetivo de investigar casos de corrupción que han sido detectados en el reino. El nuevo organismo tiene la capacidad para emitir órdenes de arresto y de prohibición de viaje al extranjero, además de congelar los bienes de los investigados y tomar otras medidas preventivas que en algunos casos lleguen a los tribunales. Según fuentes citadas por el canal Al Arabilla, el comité reabrió una investigación de dos años de corrupción relacionadas con las inundaciones ocurridas en el año 2009 en Lleda y con el brote del coronavirus, también conocido como síndrome respiratorio de Oriente Medio, que causó la muerte de medio millar de personas entre el año 2012 y el 2015. El rey Salmán anunció cambios importantes en las autoridades del reino, destituyó al responsable de la Guardia Nacional, al comandante de la Armada y también al ministro de Economía, todos ellos de las familias reales sauditas. De esta manera, el joven príncipe heredero al trono, Mohammed bin Salmán, da un nuevo golpe de fuerza en el reino con una medida que refuerza la popularidad interna del futuro monarca que quiere presentarse ante los suyos como el auténtico héroe regenerador de un sistema viciado y marcado por décadas de inmovilismo y que es la cara visible del proyecto de la visión de Arabia Saudita en el año 2030, en gentes cantidades de dinero, en un plan que busca reducir la dependencia del petróleo a través de la diversificación de las inversiones y las fuentes de ingreso, tarea titánica en un país en el que el 70% de su economía depende sola y únicamente de la venta de hidrocarburos. En un sistema monárquico insostenible, esta purga llana su camino a un trono por el que parece no desea tener competidores de ningún tipo. Los expertos aseguran que la purga tiene mucho sentido, ya que muchos príncipes, hombres de negocio y burócratas son corruptos, aceptan sobornos y están metidos en todo tipo de acuerdos turbios, nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, alertan de que el hecho de ver a algunos de los hombres de negocios más importantes del país entre rejas tendría un efecto directo en el sector privado e incluso puede haber fuga de capitales. Esto, y no los ciudadanos, es lo que verdaderamente importa. Yo me pregunto si tendrá algo que ver en este lío la reciente visita a Arabia del yerno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por otra parte, se ha producido un movimiento muy alarmante en el Líbano, país siempre en el ojo del huracán. El primer ministro del país de Biblos y de Baalbek ha presentado su dimisión y esta dimisión, por sorpresa, provoca un terremoto político que probablemente debilite y desestabilice al país. La renuncia, además, no es tan extraña como extraordinaria. No se hace frente al parlamento libanés, como sería lo lógico, sino que el primer ministro la hace directamente en el Reino Árabe, en Arabia Saudita, y desde ahí, como si fuese un refugiado, denuncia que el Líbano está viviendo días de terror político y que, además, teme por su vida. No olvidemos que es hijo de un expresidente asesinado en el Líbano hace unos cuantos años que había creado una polémica internacional impresionante. ¿Qué esconde, en realidad, todo esto del Líbano? Pues se podría analizar por tres vertientes. Una, que sería un show político del primer ministro, que busca su propia agenda y que es el resultado de los problemas internos existentes en el Líbano. Dos, que Irán lo presionó para alinearse a su ideología y el primer ministro escapó de esta cuestión, lo cual suena, además, extraño porque Irán ya tiene esbola en el parlamento o con representación en el parlamento libanés, sin negarlo, lógicamente. Y tres, la tríada Arabia Saudita, Estados Unidos e Israel, en este caso con más fuerza de Arabia Saudita, que al ver que ha perdido todas sus apuestas y frentes en Oriente Medio, ya que no pudo ganar en Siria ni en Irak, y además se le está complicando de mala manera la guerra en Yemen, pues podría provocar una nueva turbulencia ahora en el Líbano, que de hecho lleva años ejerciendo presión y mucha sobre su política interna. El objetivo parece muy claro, que es no permitir que Irán tenga influencia en la región y quieren eliminarla de una vez por todas. A este rompecabezas le podemos adjuntar las recientes sanciones de Estados Unidos contra Hezbollah y el ánimo de señalarlo como grupo terrorista para darle más sentido al conflicto creado. Y la renuncia de Hariri se produce justamente después de haberse reunido con la élite árabe, que calificaron la reunión de larga y fructífera con nuestro hermano, el primer ministro Saeed Hariri, donde acordamos muchas cosas de interés para el pueblo libanés. Dios está dispuesto a que lo que viene a continuación sea para mejor, no olvidar lo que viene a continuación. Esto es lo que nos dicen al respecto las autoridades árabes. Por otra parte, el régimen israelí despliega el sistema antimisiles, cúpula de hierro en varias zonas de los territorios ocupados por terror a Hamas. Según se ha informado, pues el régimen de Israel desde el pasado sábado ha desplegado varias unidades del sistema cúpula de hierro en distintos sectores de los territorios ocupados por sospecha de que podrían ser blanco de los misiles o de ataque de misiles del movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas. Y en las zonas ocupadas por el régimen israelí cerca de la Franja de Gaza, pues se ha desplegado un mayor número de baterías de este sistema antimisiles, ya que las fuerzas de guerra del régimen israelí, las conocidas como IDF, pues temen que Hamas pueda lanzar un ataque contra las mismas desde dentro de este asediado enclave palestino de esta cárcel al aire libre llamada Gaza. Del mismo modo, varias unidades de la cúpula de hierro también se han desplegado en las zonas norteñas de los territorios palestinos ocupados, cerca del Líbano, con lo cual pone nervioso al vecino y, sobre todo, a Hezbollah. El régimen israelí se encuentra en estado de emergencia desde el pasado lunes, cuando sus fuerzas atacaron un túnel en el sur de la Franja de Gaza, que se saldó con seis palestinos muertos y más de diez heridos, además de destruir el túnel que se utilizaba para sortear el bloqueo demencial israelí y llevar productos de primera necesidad a este enclave palestino, a este enclave asediado palestino. El ejército israelí también está preocupado por una respuesta de Siria y también del movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, a un ataque aéreo efectuado el miércoles pasado por las fuerzas israelíes contra un depósito supuestamente de Hezbollah de municiones militares, que es un aliado de Siria y se produjo en la provincia de Homs. Hezbollah, como también habían expresado anteriormente Hamas y la yihad islámica palestina, pues ha prometido vengar la muerte de los palestinos caídos en este ataque israelí, que recordemos es uno de los más mortales de este tipo desde la agresión a la Franja de Gaza del año 2014, que dejó más de 2.300 muertos y más de 10.000 heridos y que de momento no ha sido condenada adecuadamente. Para acabar, la República Islámica de Irán rechaza las acusaciones irresponsables de Arabia en su contra sobre el presunto suministro de armas a Yemen. El ejército yemení confirmó que sus fuerzas habían lanzado el sábado un misil balístico del ángulo alcance contra el aeropuerto internacional Rey Yaliz en Riyadh, la capital saudí, en represalia a la masacre de civiles yemeníes que se está llevando a cabo por el régimen de Al Saud con la conivencia de Occidente. El domingo, en un comunicado, Arabia Saudí acusó a Irán de estar involucrado en el mencionado ataque e incluso llegó a afirmar que los combatientes del movimiento popular yemení Ansar Ola, de las fuerzas utíes, operan bajo el mando directo de Irán. Yo, desde luego, no lo niego, pero no olvidemos que también el ataque a Yemen está siendo por una coalición árabe contraria a los chiitas sin ninguna autorización internacional. Acusan a Irán de darle armas a Yemen, pero lo que no nos dicen los árabes es que con las armas que atacan Yemen vienen de Occidente. Por lo tanto, aquí los intereses de la industria armamentística por ambos bandos. En respuesta, el vocero de la diplomacia iraní ha tachado tales acusaciones de irresponsables, destructivas y provocativas. Y además, ha dicho que el ataque de los yemeníes es un acto independiente ante las agresiones de los al-Saud, la monarquía árabe, en su contra. Los saudíes, que ni han logrado ni lograrán sus siniestros objetivos a lo largo de su agresión militar, al realizar sus acusaciones tontas y totalmente infundadas, ponen a su fallida coalición bajo más presión. Esto nos lo dice el portavoz de la Cancillería iraní, Brahman Qasemi, que al mismo tiempo ha aconsejado a Riyadh que en lugar de realizar acusaciones infundadas, detenga lo antes posible los ataques contra la gente inocente e indefensa de Yemen. Conforme a Qasemi, también es mejor que la monarquía árabe hayane el terreno para el diálogo yemení-yemení, entre las fuerzas en conflicto y el establecimiento de la paz en el país más pobre del mundo árabe, que no se le está dando la mediatización adecuada a este conflicto. Bueno, amigos, estas son las noticias que os quería comentar hoy. Lo ampliaremos seguramente en algún directo. Espero que os haya gustado. Compartidlo en las redes sociales, suscribíos al canal y nos vemos muy prontito en el próximo programa. Chao, chao. Chao, chao. Chao.